y y hola que tal familia de montante el viaje, hoy nos encontramos aquí en Campo de la Cruz y estamos por acá, recorriendo estas calles de ellos pueblos más del Atlántico para mostrarles que los más escondes y acompañen para que disfruten todo esto, pues aprovechando estamos llegando ya a la plaza esto, ay que pasa, bueno ya vamos por aquí, ya estamos llegando ya a la plaza, vamos y ahora estamos más tecnológico ya, aquí le damos por el celular con google más y vamos mirando por donde los vamos metiendo y todo, para no perdernos lo hemos perdido muchas veces y no aguante ya, pero bueno vamos entrando aquí que bienvenido el barrio que es, barrio centro, leemos otro, estamos en catapila vamos a ver la cruz bueno familia, bueno nosotros aquí vamos entrando y nos vamos dando cuenta que al parecer es un pueblo bastante tranquilo y tiene bastante ambiente económico porque hay bastante en negocio bueno entramos por una de los bulevares al parecer esa como que es la principal si pero si nos damos cuenta que tiene bastante ventaja que entramos en trato por un bulevar y le vamos dando todo aquí por el bulevar y te va dando cuenta que hay bastante comercio bastante motocarros mira te darás cuenta que hay un ara estamos viendo que Campo de la Pujer es grande bueno al parecer hasta el momento falta mucho por mostrar es una estación de policía Banco agrario esta como el de... como se llama el de... nosotros vivimos también por lo nuevo que esta bastante escondido cuando uno entra porque son pueblos que cuando uno viene entrando en la entrada te da otra perspectiva que tú te haces creer que viene y como yo hace pequeñito pero en realidad cuando tú entras te vas encontrando con otra cara de la moneda que pueblo también así, ponedera ponedera también de la misma manera que tú entres tú eres nada más cuatro cuadrita pero cuando entras te encuentras con una ciudad en... exacto mira el pueblo acá no es la cultura lo que estamos haciendo es que no podemos seguir derecho vamos aquí a mano derecha y nos vamos a devolver por la otra... por la otra cuadra por el otro bulevar para seguir mostrándole más pedazos y lo que es para acá se escuche bastante el vallenato uva es que entramos vallenato uno atrás del otro el carro rojo que iba dándole promoción el de silvestre el tamalo el avellito pero mi gente al parecer por donde vamos entrando se encuentra la pavimentada y que pronto que más pedazos hay aquí hay para el crédito no, no, por el momento por donde vamos y aquí entonces nos metemos una cuadra más de acá del lado y tú le va a riar oye pero bonito o sea bonito y tranquilo bonito y tranquilo no sé si nos estamos metiendo por el norte de campo de la cruz si porque si se metieron con no sé qué y no entraron a no sé qué la gente cosa seria mira esto por acá se ve como abandonada por acá se ve como abandonada la casa grande oye hasta la esquina mi gente va es bastante tranquilo y se siente como seguridad la verdad si no se siente uno como el ambiente pesado así como con la tortura como cuando uno entra a los pueblos grandes siempre se ve bastante el ambiente por todos lados vean a ver te viene siendo la otra entrada principal que sale allá afuera la vía va a cruzar la mano derecha y volvemos a pasar nuevamente por la plaza Este es otro bus de barra, este es otro bus de barra, este es otro bus de barra, este viene siendo la otra entrada cuando venimos de cuando íbamos pasando tiene bastante, está en la barrida todos los días, si se ve limpiecito, aquí hay muchos pueblos que hemos visitado, muchos también se ven limpiecitos el rompecadena, pobrecito y ahora nuevamente vamos saliendo acá para tomar la vía del otro lado de la plaza Gracias por ver el video